Yo te protegeré de tus miedos Soy tu principio azul Ángel del cielo, no hay más que temer Hoy como ayer siempre me vas a tener Solo importa tu amor, dámelo Aquí estoy La fuerza mayor está en el amor Es interior La meta es darlo Deberás mostrarlo Sin razón Con el corazón Yo prometo que te cuidaré Y para amarte solo viviré Cuando triste estés Ahí estaré Con este inmenso amor Que yo siento por ti Y nunca llorarás Tú serás lo único La fuerza mayor está en el amor Es interior Es interior La meta es darlo Deberás mostrarlo Por el corazón Por el corazón Por el corazón La fuerza mayor Es interior Es interior Es interior Es interior La meta es darlo Deberás mostrarlo Sin razón Sin razón No hay Corazón El Divo Sin razón Abol O Lo Es interior Mejor Colar